¿Cuándo has jugado a pelota? Tú nunca has jugado a pelota, compadre. Tú lo que tenía que jugar es Vaz, que tenía que jugar, no a pelota. Oye, tú, Tigrillo, tú eres gato, ¿qué vas a hacer, Tigrillo, tú? Gato vas a hacer, oye. Gatito eres, gatito tierno eres. ¿De qué modo no me pelotudeces, por favor? ¿Desde qué he hecho el casting tan así? ¡Oye! Y bueno, para evitar preguntas boludas, como la que hizo el señor aquí, el templado. Mejor... Pasemos de frente a la jugada polémica. Así es, vamos a pasar un video de la jugada polémica. Resulta que a mitad de semana... En un partido de fútbol mexicano, el arquero del Cruz Azul, Jesús Corona, le metió un tremendo cabezazo en la cara al preparador físico del Morelia. Pero, para que entienda mejor lo que pasó, vamos a ver un video con el tremendo cabezazo. Adelante, VTR. Vamos a ver. Mira. Mira. ¡Oh, qué aburrido! ¿Viste lo que pasó eso? ¡Aurrido! Es el tecino, eso no se hace, eso no se hace. No, puede escoger. Eso no se hace, eso no se hace. Nunca había visto un cabezazo de esa mano. Ese señor, ese señor está expulsado toda la vida. Para todo suelo, che. No debe volver una cancha de fútbol. Bueno, para que entiendan mejor... Dejen de besarse, por favor. Para que entiendan mejor lo que pasó, vamos a graficar la jugada. Yo creo que sí, lo mejor es la graficada. ¿Qué les parece? Sí, sí, sí. Así que lo grafica. Tiene razón. Tiene razón. Para que la gente lo entienda mejor. Claro, tiene razón el señor Penocho Viejo. Tiene razón. Para que se entienda la gravedad del cabezazo, vamos a graficarlo. Para lo cual, necesitamos un voluntario. Eso es, un voluntario. Un voluntario del público. Así que cuando cuente tres, quiero que una persona colabore con nosotros para el tema este del cabezazo. ¿Está bien? Sí, sí, sí. A la una, a la dos y a la tres. Ahí está el señor. Gracias, un aplauso. Gracias, señor. Gracias. Un ratito. Usted se ha quedado para colaborar, ¿verdad? ¿Y colaborar? Ya pues, colaboro puro a este pez hermano. Colabora, pues. No, nada, pesadilla. Si vas a colaborar, colaborar. Estamos trabajando. ¿Vas a colaborar? Estamos trabajando. Colabora. Claro. No vas a venir en vano, pez hermano. A ver, a ver. Ahí quedate. Sí. Oye, aguanta, aguanta. Para empezar, ¿dónde lo has visto tú? ¿Cómo? Lo viste en mi casa, en el televisor, che. Ok, ok, ok. Mira, vamos a graficar cómo fue el cabezazo. Ok. Vení para acá. Antes que nada, gracias por la colaboración. Sí, sí, sí. Pero yo, la verdad. No, ya, pero... Cállate la boca, pelotudo. No, pero te vas a ofrecer y después ahora vas a cambiar de idea. Yo lo que vi en mi pantalla... ...fue lo siguiente. A ver, a ver, a ver. El arquero viene a acercarse al preparador físico. Ya. Entonces, el preparador físico le agarra la mano, ¿no? Pero agárreme la mano, por favor. El preparador físico le agarra la mano al arquero. El preparador le agarra la mano al arquero. Ya. Entonces, ahí es cuando de repente el arquero, sin preguntar absolutamente nada, agarra y le mete... Así fue. Eso fue lo que yo vi. No sé qué cosa vieron ustedes. No, 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 no. ¿Vos lo viste así? Germán, no, así no fue. Tú eres loco, hermano. Mirá, yo te voy a explicar cómo fue. En ningún momento le agarra la mano. Oye, esto, disculpa, amigo. Este pata, ¿sabés qué? Se quita como si no... Pero, ¿qué pasa con el colaborador? ¿Cómo fue tú? Ven, pues, ven, ven. ¿Cómo fue que vos lo viste, Germán? Ni que te hubiese salido sangre, cuñado. Escúchame. Pero, ¿qué se trata de la verdad? Toma, colabora, pues, colabora. Ponte acá un ratito. ¿Cómo que de qué se trata? Escúchame. ¿Qué se hace el boludo? No de fútbol, escúchame. Este lo ha visto. Tú dices que el pata le agarra de la mano. Eso es lo que yo vi. Que le agarra de la mano. Es que jamás... ¿Qué viste vos? No le agarra la mano, pues. ¿Qué le agarra? Le agarra, mira, le agarra en los hombros. ¿Ya? El otro está alucinando que le va a hablar en el oído. Ah, como que vas a hablar en el oído. Cuando piensa que le va a hablar en el oído. Hay algo de... ¡Oy, oy, oy! Así no fue, ché. Oye, ni que tuviésemos pegados a peces manos. No tienes sangre, cuñado. Mira, mira, no tienes sangre, mira, a ver. No tienes nada. Eso es... Los mocos, son tus mocos. No, mira, ¿sabe qué cosa? Para mí que usted es un par de babosos, compadre. No, la verdad. Discúlpame, hermano. No es que sea el malcriado, pero es la pura verdad. Discúlpame, ¿ah? Usted no me... Dígame, ¿ustedes tienen televisor 3D? No, 3D no. No, o sea, la... Yo tengo pantalla plana, pero... No, pantalla plana, compadre. No, no, no. No, no, en realidad no... Ustedes deben tener eso de 12 pulgadas, blanco y negro. No, mira, ¿sabe qué cosa? Yo te digo, hermano, porque yo te soy bien franco. Ustedes están equivocados. Ustedes no saben nada. Verdaderamente, yo... Yo no solamente estuve en el estadio. ¿Entonces? Yo estuve en el Graz, hermano. ¿En el Graz? ¿Vos estuviste en el Graz? Yo estuve en el Graz. ¿Y sabe por qué? Póntamelo, porque si no yo me vuelvo loco. ¡Me vuelvo loco! Yo te lo voy a contar. Póntamelo. Yo te lo voy a contar, te lo voy a contar. Te lo voy a contar. Yo me tengo que tener algo. Si no yo me vuelvo loco. Yo me vuelvo loco. Ya, tranquilo. Póntamelo. Yo estuve en el Graz porque me gané que había una guaripolera mamacita, caderona, así, esa que le gusta a Vilche, así, rica. ¿Y qué pasó? Le quiñé el ojo, me quiñó el ojo y bajé. Y cuando bajo a verla ella, me gané. Me gané que el arquero del Cruz Azul estaba discutiendo con el preparador físico del Morelia. Y el preparador físico del Morelia le sacó la lengua. A ver, pero explícanos. ¿Le sacó la lengua? Al arquero. ¿Qué está loco? Claro. Este es el, ¿no? A ver. Ya. Agarró, el preparador físico como le sacó la lengua, el arquero vino y le metió un puñete. ¡Ah! ¡Ay, un puñetazo! ¡No, no hay puñete! ¡Ay, no hay puñete! Yo he visto, pues, hermano, yo estaba en plenos grados. A mí no me hace nada. Agarró así. Le metió así un puñete, así, así. Y eso no es nada, hermano, no es nada. ¡Colabora! ¡Colabora bien! Si querés colaborar, colabora bien, che. ¡Párate ahí! ¿Venís conmigo bien, che? El que colabora, colabora. No, 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 no. Escucha. Colabórate, compadre. Estamos graficando, compadre. Estamos graficando. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. De pronto el pata agarró, compadre. Y no solamente eso, ¿ah? Le metió un rodeazo, agarró acá. ¡Ah! ¡No, no! ¿En las bolas? En las bolas se lo metió en las bolas. En las bolas se lo metió en las bolas, cabrón, 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 cabrón. No, no fue así. Nunca ve. Se salió en todos los periódicos. A ver, ¿cómo lo viste tú? A ver. ¿Qué le parece si lo repetimos lo mismo, lo que vivimos los tres, pero rápidamente? A ver, a ver. Mira, yo lo que vi es que le agarró el abrazo y ¡pá! ¡No, no, 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 no! No puedes colaborar, hermano. Le agarró el hombre y ¡pá! Le estaba así. Es decir, a mí, estoy viendo. No vas a saber más que yo, güey. Estoy diciendo bien claro que yo estuve en el gras. Oye, oye. ¿Qué fue lo que vos viste? Lo agarró, compadre de acá y ¡pá! ¡No, no, 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 no! ¿Sabes lo que ha sido? ¿Estás seguro? Estoy seguro que ha sido así. Lo está muy bien. Mirá, hagamos una cosa. A ver. ¿Qué le parece si el público viene para que haga su... Haga su cola. Haga su cola. Haga su cola. ¡Oye, gole, gole! 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 ¡Oye, gole, gole, gole! ¡Oye, gole, 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 gole! ¡Oye, gole, gole! ¡Oye, gole, gole, gole!